Sus reacciones pueden ser altamente peligrosas. ¿Tuviste anoche? ¿Pudo incendiar la casa? Sí. Y lo que más me preocupa de todo esto es que... en la entrevista con mi colega... mencionó varias veces a Mariana. ¿La cosa a Mariana? Sí, Sergio, tú y yo sabemos muy bien las circunstancias. Mariana va a darte un hijo y aunque sea tu ex esposa. Eso en la mentalidad de la historia es... es una idea fija muy peligrosa. Créeme, Sergio, lo mejor es internarla. O sea que... en el estado que está Victoria... podría intentar contra la vida de Mariana. Madre mía, ¿quién será? ¿Pero por qué? Si justamente no fui a casa de mi papá para guardar reposo es tanto susto. Ay, no quiero más visitas. Ay. Sergio, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Mariana, estoy... estoy mal. De verdad, ayudo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es por Victoria. ¿Qué pasó? Sí. Tuve que internar a Victoria en un centro psiquiátrico. Y lo hice por protegerte a ti y al bebé. Mariana, Victoria se volvió loca. Es que tú no aprendes, Sergio, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a seguir molestando a Mariana? Mariana, por favor, déjala en paz ya. Entonces, Sergio, tú no aprendes, ¿verdad? Tú no te cansas de molestar a Mariana. Por favor, Maximiliano, no estés pensando lo que no es, ¿sí? Déjame explicarte primero, ¿sí? No te pongas así con Sergio. No, 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 tranquila, Mariana. Yo no voy a pelear con Sergio y... Y no es lo que yo pienso, es lo que yo veo. Sergio, Mariana no es tu propiedad. Déjala en paz. Ya, Maximiliano, ¿qué te pasa? No, Mariana, 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 está bien. Yo creo que soy yo el que tiene que justificar su presencia aquí. No, no, si ustedes quieren yo me voy. No, no te vas a ir, Maximiliano, porque tú tienes razón. Yo creo que aquí el que sobra soy yo. No tengo por qué venir a perturbar a Mariana con mis problemas. No, Sergio, no te mueves de ahí, por favor. A mí lo de Victoria me duele y me preocupa. Y déjame explicarte, Maximiliano, hazme el favor. Sergio tuvo que internar a Victoria en una clínica psiquiátrica. Como si hubiese perdido la razón con lo del bebé. Ah, no, no, perfecto. Perfecto, y eso te parece a ti una noticia adecuada, propicia, para darse la Mariana, ¿verdad? Tomando en cuenta que está embarazada. ¿Qué es lo que tú quieres, Sergio? Llenarla de zozobra, de angustia. Mariana, encárgate de tu mujer, Sergio, y a nosotros déjanos en paz. Ya, por favor, hemos superado tantas cosas. Ya, no se vayan, está peleando. Ustedes se quedan como enganchados en una misma cosa. Mariana, quizás Maximiliano no entiende que lo que le pasó a Victoria para mí es una tragedia. Sí. Sí lo entiendo, Sergio. Lo entiendo perfectamente. Es una tragedia para ti, tú lo acabas de decir. Ahora que tienes que ver Mariana en todo esto, explícame. Muy sencillo, Victoria se volvió loca. Le prendió fuego a toda la ropa y a todas las cosas del bebé. Y cuando la examinaron, lo único que hizo fue mencionar el nombre de Mariana. Es por eso que vine. Porque me angustiaba su vida y la de mi hijo. Y de verdad, Mariana, lo único que te voy a pedir es que te cuides. Ay, Dios mío, santo. Claro, y ahorita está más resentida porque perdió a su bebé. Yo continúo con mi embarazo. ¿Ves lo que lograste, Sergio? Angustiarla. Ponerla nerviosa. Y sí, sí, yo sí creo. Está bien. Y lo siento por ti, por Victoria, por tu familia. Pero tú no puedes venir aquí cada vez que tengas un problema de Mariana que ya te consuele. Eso no es así, Sergio. Maximiliano, lo hizo por nuestro hijo ya. No, Mariana. Max, tiene razón. Yo no tengo por qué angustiarte. De verdad, perdón. Y está visto que lo que me queda de vida lo voy a utilizar en pedirte perdón. Perdón por desconfiar. Perdón por perturbar tu paz. Y la del niño. Y de verdad, no te preocupes que son mis problemas y los voy a resolver solo. No tengo ningún derecho en venir a desahogarme contigo. Perfecto, Sergio. De verdad que me satisface mucho ver que hayas entendido. Y déjame decirte otra cosa, Mariana. No estás sola. No es la misma de antes que tú venías y lastimaba. No, señor. Tú tienes derecho a rehacer tu vida. Y qué mejor que Max para ellos, ¿verdad? Gracias. Veo que lo entendiste. Y déjame decirte que tú también tienes que estar con tu familia y tu familia es Victoria. Ay, tú, ¿por serio? Esto es terrible, ¿verdad? No, no, no. Tranquila. De verdad. Lo importante es que lleves tu vida siempre para adelante sin importar el pasado. Y de verdad, lo único que te voy a pedir es que te cuides, Mariana. Que te cuides y que te cuides algo. Chao. Tranquila que todo esto lo vamos a superar. Tú vas a ver y tú vas a estar tranquila. No te va a suceder nada ni a ti ni al bebé. Los dos van a estar bien. Permítelo, confiésalo. Que te quieres deshacer de Victoria para irte corriendo detrás de Mariana. Tú no hiciste nada para quererla a ella. No hiciste nada. Y no te me acerques porque tengo unas ganas de matarte. ¡Ya! Hoy sentí que perdí a Mariana para siempre. Sí, Enrique, cuando fui a dejar a Victoria en el centro de salud mental. Que, por cierto, fue horrible. Cuando salí de allá, me fui en el carro así, sin rumbo fijo. ¿Y a qué no sabes a dónde fui a parar? A la casa de Mariana. Así es. Y allí me recibió ella. Ven, así. Así como es. Me esquiva, pero... Luego le conté y... Y me abrazó con una ternura, hermano. Esa ternura que solo ella tiene. Ay, entonces... Entonces... Para, manda el cipote a todo el mundo, pana. Y que decida este, que este es el que manda. Que decida el corazón, que él decida. No, Enrique. Yo ya no tengo vida ahí. Yo mi oportunidad la desperdicié. La boté. Estando allí, llegó Max. Me dejó bien claro que quiere... Quiere hacer su vida con Mariana. Ella está en todo su derecho, hermano. Por eso es que yo me tengo que dedicar a Victoria. Quien está en un centro de salud mental a punto de volverse loca. Si es que ya no se volvió por mi culpa. En verdad lo siento. Bastante, porque la vida se te volvió un cabo. Y lo peor es que todo el mundo me echa la culpa. Me recrimina de todo lo que le está pasando. Incluso hasta Alicia Fuente vino a reclamarme. ¿Tú puedes creerlo? Alicia y eso. ¿Y por qué Alicia, pues? ¿No? ¿No cuenta de qué? No. ¿Aló? Sí, él habla. Un incidente. Serena. Sergio. Disculpa que haya venido de esta forma, pero tenía que darte un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué pasó? Reinaldo Fuentes me pidió que te pidieras perdón en su nombre. Reinaldo te pidió que me pidieras perdón en su nombre. Lo que viste, Mariana. Y de verdad, discúlpame por venir a buscarte de nuevo, por importunarte. Pero tenía ese encargo para ti. Y es mi deber, tenía que hacerlo. Tenía que pedirte perdón en su nombre. Pero Sergio, ya va. Él de verdad te dijo eso. Él te pidió. Sí, Mariana. En medio del incendio, cuando yo estaba buscando a Victoria, me encontré a Reinaldo y... Y bueno, quise, pero no pude salvarlo. Él antes de morir, me pidió que te pidiera perdón en su nombre. Que te pidiera perdón por hacerte daño. Perdón por no saber quererte. Por maltratarte. No es para amar. No es para amar. Solo tu amor. No es para amar. No es para amar. No es para amar. No es para amar.